No tenía tanto conocimiento profundo como el que tengo ahora. He aprendido de muchas épocas y también de su arquitectura, diseños. Puedo pasar por las ciudades y aprender y entender mucho más de lo que estoy viendo. Que antes no me he pasado, por ejemplo, paso por mi misma ciudad y puedo distinguir varias obras o varias arquitecturas y contarle a mis compañeros también para que entiendan un poco más de lo que estoy viendo. Y es una materia que me apasionó mucho, que me gustó, porque a mí me gusta la historia de hace mucho tiempo y el arte también. Entonces, combinar esas dos cosas en una sola materia me pareció muy interesante.